Bueno señores, estamos de camino para... Pogarriba. Pogarriba, acá para Hernández. Bueno, esa es la vereda. Vamos por la autopista Duarte. Vamos por San Francisco, que por ahí es que nos vamos. Pero miren, todo tranquilo, todo en calma. Así que, vamos a seguir caminando por esta zona. Que se nos lleve conmigo. Bueno señores, estamos en el campo. En el campo. Dios mío. Estoy subiendo la loma, la cordillera de donde, central. Ay Dios. Estamos en el campo. Miren la naturaleza, estamos para afuera. Miren la naturaleza. Miren las calles. Ahí ya nos encontramos aquí con una vaca. Porque estamos en el campo. Señores. Bueno señores, estamos aquí en la casa. Doña Matilde. Mirenla allá donde está. Mirenla allá. Ahí está ella. Está con la abuela. Vamos para allá. Vamos a ver. Algo no se la casa. Ay, ahí está el gallito, miren. Miren que gallito hay ahí. Bueno, por una sopa. O un pollo. Esa es mela. La abuela de marcha. Este es doña Matilde. Ahí. Ahí está. Ahí está la mamá y la abuela. Ahí está. Entonces, ahora nosotros vamos a ir donde está el fogón para que ustedes vean cómo se cocina aquí en el campo. Miren, ustedes ven eso ahí. Esa es la cocina. De leña. De leña. Viene para acá, miren. Bien, como es, miren. Esto es campo, biérrez, sol. Este humito, esa cosita. Vamos ahora. Para la segunda cocina. O este comedor. Esta es la segunda cocina. Es que tú muy moderno aquí. Aquí hay dos cocinas. Aunque mi padre me deshereden Aunque mi padre me deshereden Aunque mi padre me deshereden No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo Yo he decidido Seguir a Cristo Sigo a Jesús Sigo a Jesús Sigo a Jesús Llegar a Dios mío Danos fuerza Fortaleza de lo alto Y ayúdanos a perseverar, Señor En el nombre de Jesús Te le damos las gracias, Señor Gracias, Señor Amén C попando a Jesús En el nombre de Jesús así se come así se como cuando tenemos aquí todo demuestra demostramos eso y seguimos con la tradición aquí tenemos al viejo che lo que más mal se quiera pero vayan a decir un cosa aquí tenemos la hermanita de france con el nombre tuyo y aquí tenemos mira el alma de la sobrina de jesús todo de hipólito y de la parte de la abuela hay abuelita gozando al lado de vicente y el esperado vamos demuestra la misma como deseas demuestra y la doña ya se está repartiendo junto con marcia que va para grande cocina y eso no es mi doctor eso no es mío yo te juro que eso no es mío yo estoy a dieta satanás aprobarla así claro y que eso aquí tiene carnaval perdóname que yo no sé lo que es bueno señores aquí estamos con la futura generación de la vereda y con la regidora aquí mi hermana de franquel y franquel y no ha aparecido señores se busca una denuncia por lo menos tiene hermana que lo represente pero es verdad adiós feliz navidad jajajaja 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 Bueno, señores, estamos en la loma. ¿Cuál es la loma, Neguito? Estamos claras. Esto es agua clara, señores. Miren, 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 miren qué paisaje, miren. Miren, esto es lo aquí, y bajo es, subiendo, esta es la cordillera. Esta es la cordillera central, subiendo, miren. Miren cómo está la forestación aquí en la zona. Aquí hace frío, y hace frío, y son las 10 de la mañana. Ya tiraron agua, ya ves. Y ahora vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, vamos ahora para allá, miren. Allá, ¿verdad? Sí, claro, claro. Abajo. Bueno, señores, estamos aquí en agua clara, en una de las casas. Son las 11 y 21 de la mañana, es que hace un frío como si fueran al ciento de la noche. Dios mío. ¿Y cómo te aguanta esta gente? ¿Cómo que se bañan estas estas? ¿Qué hora que se bañan a la hora? No. ¿Tú no estáis agua? Aquí está la hija de Vicente. A la una no, hasta las 8 de la noche. Oiga, pues yo me bañaba a las 10. Concho. ¿Tú eres familia de Andy? Si no, que le trae un poquito de agua. ¿Cómo es, Neguito? Que le trae un poquito de agua para ver esto también. Dios mío, ¿qué hace? A las 11 y pico de la mañana, un frío del caramba, eso no puede ser. Y todavía falta para arriba, ¿verdad? Sí. Y todavía falta. Bueno, señores, vamos a seguir mirando el paisaje. A ver si yo no salgo congelado de aquí. Bueno, estamos bajando la baja de la azúcar, señores y señores. ¿Esa es la baja de la azúcar? Sí. ¿Las en confierta? Miren ese paisaje, miren. Miren eso, miren. El que coge por ese hoyo por ahí, a yo que lo acompaño. Derecho por ese pala lupo, ¿sí? Oiga, ¿eh? A yo que no acompaño, señor Jesús. Miren que camino. Ay Dios. Ay, madre. A ver si que no acompaño, santo cielo. Esa es la playa, ya. Me ves, salen esas cositas. Ah, sí. Por aquí la famosa, ahí va, aquí abajo. Aquí hay que se ver más. Ah, sí, miren allá arriba. ¿Cuál es esta zona, lejito? La bajada de la azúcar. La bajada de la azúcar. Aquí hay que se ver más. ¿Y ese mar de dónde es? Este es por ahí, el río San Juan. Ajá. La llagua, por ahí. La llagua. Sí. Estoy trabajando así para acá, para espariñar. Ok. Cabareta en agua. Ahí está toda la zona costera. Sí. El océano atlántico. Sí. Ve cómo están aquellos gringos bañándose allá. Ajá, por ahí Dios. Sí. ¿A dónde, a dónde? Velo allá en aquella... Mire, mire, mire. En aquella cosa que están sentados en la castillita. Caramba. Hay mucha agua y más, me parece. Sí. Ven a ver las olas de aquí. Aquí se ven las olas... altas. Hasta luego. Ajá. Chips. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video